Sí, es cierto. Realmente, al parecer, los criminales cibernéticos de Perú habían hecho una especie de clonación de la página web falsa de YouTube, la cual promueve falsos videos de las personas famosas al desnudo. Este es un ataque puramente basado en la ingeniería social y está básicamente dirigido a los hombres y supuestamente ellos podrían ver a las famosas conductoras de América Latina, de diferentes programas, de un ranking muy alto, para ver sus videos comprometedores. El enganche viene a través del correo electrónico. Cuando la víctima recibe un correo que supuestamente es enviado para promover los intereses de esta película. Entonces, al recibir un correo de este tipo, la víctima cae en la tentación y da el clic. Automáticamente es redireccionada esta página falsa. Pero de ahí viene otro aviso. Si quiere mirar estos videos, tiene que por favor descargar un complemento adicional para Firefox, si es que la persona utiliza Firefox o para Google Chrome, si es que es el navegador del usuario. Entonces, ¿cuál es el negocio ahí? Por supuesto, la víctima nunca ve ningún video. Es simplemente un YouTube falso. Pero, como parte del complemento del navegador, ya se instala un programa malicioso que cada vez que el usuario tenga abierto su navegador sin que él se dé cuenta, éste está navegando en otros sitios web. Y por esto, por navegar en otros sitios web, está generando dinero por cada visita, por cada clic en las páginas maliciosas que también están gestionadas por los criminales cibernéticos. Así que la modalidad, en este caso, de lucrar de los criminales cibernéticos, es logrando una mayor cantidad de visitas a los sitios web que les paga el dinero por cada visita. Los criminales cibernéticos en este particular ataque han puesto toda su atención en Google Chrome y Firefox. Es muy interesante ver que Google Chrome tiene una acogida muy grande ahora entre toda la gente en América Latina y también en Perú, llegando a ser realmente el navegador segundo más popular después de Internet Explorer. Firefox, igualmente, es un navegador que tiene fama de ser gratuito, rápido, seguro. Así que los criminales, en este caso, han puesto toda su atención en esto. ¿Cómo no ser víctima? Bueno, aprender a que nosotros tenemos que saber primero lo que es la ingeniería social. No tenemos que caer en estas trampas del engaño tan fácil. Segundo, cada vez que al visitar una página se nos manda un aviso de que se tiene que ejecutar un complemento, uno tiene que tener mucho cuidado. Es que lo más probable va a tratarse de un ataque de virus. Y finalmente, tener un buen antivirus que sea capaz de detectar amenazas del día cero, esto es también una buena medida de seguridad. Así que animamos a que todos puedan tomar estas medidas. ¡Gracias! ¡Sí!